¡Cantante, señor! ¡Adelante, gracias! Para expresar lo agradecido que está mi corazón. Saber que nunca me ha dejado los dos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, cantando! ¡Oh, señor, yo vengo a ti para adorarte ¡Oh, señor, yo vengo a ti para adorarte! ¡Contigo vivo feliz! ¡Tú eres todo para mí! ¡Aleluya, cantante, gracias! ¡Aleluya! ¡Contigo vivo feliz! ¡Tú eres todo para mí! ¡Oh, señor, yo vengo a ti! ¡Oh, señor, yo vengo a ti para adorarte! ¡Oh, señor, yo vengo a ti ¡Aleluya, cantante, gracias! 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 En mi corazón, en mi corazón, Señor, está llamando. En mi corazón, Señor, está llamando a que besas a morar. Con tu fuego celestial, a que vengas a morar. Con tu fuego celestial, recuerdo aquel día cuando me encontraste. Con tu amor inmenso, Señor, yo te amé. Y nunca en la vida, ayer algo igual. Te amo, te amo, oh Padre celestial. Te amo, te amo, oh Padre celestial. Señor, yo vengo a ti, oh Señor, yo vengo a ti. Para adorarte, oh Señor, yo vengo a ti. Para adorarte, contigo vivo feliz. Tú eres todo para mí. Contigo vivo feliz. Contigo vivo feliz. Tú eres todo para mí. Recuerdo ese primer amor. Recuerdo aquel día cuando me encontraste. Con tu amor inmenso, Señor, yo te amé. Y nunca en la vida, ayer algo igual. Te amo, te amo, oh Padre celestial. Te amo, te amo, oh Padre celestial. Y nunca en la vida, ayer algo igual. De mi corazón, Señor, te estás llamando a que vengas a morar con tu fuego celestial. A que vengas a morar con tu fuego celestial. Recuerdo que Dios, cuando me encontraste con tu amor. Y que es lo que yo no traje, que nunca en la vida hay que arruinar, te amo, te amo, oh Padre Señor, te amo, te amo, oh Padre Señor. Que en mi corazón me está llamando, que en mi corazón me está llamando. Que en mi corazón me está llamando, que en mi corazón me está llamando, que en mi corazón me está llamando. Que en mi corazón me está llamando a que me estás a morar con tu fuego celestial. A que vengas a volar con tus sueños eres mi amor Recuerdo aquel día cuando me encontraste Con que amor inmenso Señor yo te amé Que nunca en la vida ayer fue igual Te amo, te amo, compadre Señor 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 Te amo, te amo, compadre Señor